Tuve el privilegio de conocer tanta gente, la verdad mi vida ha sido muy feliz, yo diría que estoy en paz con la vida, la vida ha sido generosa conmigo y quiero decir generosa y al pensar en él pienso en Dios. Así se refirió a su vida el historiador, lingüista y etnólogo Miguel León Portilla, durante el homenaje que le rindió la Universidad Nacional Autónoma de México para celebrar su cumpleaños número 90. He tenido muchas cosas que hacer en la vida, fui director del Instituto Indigenista Interamericano, recorrí casi todo el continente, visité a varios jefes de Estado y tuve experiencias en la selva amazónica, la verdad mi vida ha sido en ese sentido, pues una serie de novedades para mí, ¿qué más puedo decir? Agradezco a todos quienes han sido mis alumnos, mis colegas, muchas, muchas, muchas gracias. Por su parte, el rector de la UNAM, Enrique Graue, quien estuvo acompañado por distinguidos académicos e investigadores, destacó el papel de León Portilla y su entrañable relación con la Universidad Nacional. En realidad, no estamos aquí únicamente por su cumpleaños, estamos aquí para congratularnos que Miguel León Portilla haya existido y que su existencia haya estado íntimamente ligada a la Universidad Nacional Autónoma de México. Para la Universidad Nacional Autónoma de México, todo universitario, desde el más sencillo de nuestros trabajadores hasta el sabio más reconocido, tienen igual importancia. Pero hay quienes, por su impacto en México y en el mundo, representan lo mejor de los valores universitarios. Tal es el caso de Miguel León Portilla. Le agradecemos ser quien es, le apreciamos su sencillez y genuina alegría, su generosidad con el saber y, en mi caso, su sincera amistad. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex. La Universidad Nacional Autónoma de México